En el Hospital General Docente Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río, se hizo entrega de una donación de insumos y equipamiento médico por parte de una asociación humanitaria alemana de ayuda para Cuba, presidida por el Dr. Klaus Peel. Tiene su antecedente, con visita anterior del Dr. Klaus y su esposa, nos estuvimos debatiendo, intercambiando aquí algunas de las necesidades que tenía el sistema de salud acá en Pinar del Río y entonces de esa conversación, de esa visita y de ese intercambio proviene este donativo que no es más que ese pedido que se le hizo a la asociación de ayuda con Cuba que el Dr. Klaus preside. Hicimos un intercambio y con el resto de los profesionales de la salud y la dirección general, un intercambio pues realmente necesario a partir de por supuesto todo lo que atraviesa el sistema de salud con relación a las necesidades que tenemos de equipamiento médico y por supuesto material médico y por supuesto y ha habido una respuesta muy justa desde Alemania con esos amigos que han dedicado muchas horas de desvelo y muchos recursos para seguir apoyando a Cuba porque no es nueva la ayuda que hoy prestan. Diferentes equipos y material para el sistema de salud en la provincia forma parte de la entrega solidaria. El agradecimiento se evidencia por parte de los directivos de la institución. Quisiera darle las gracias a los proveedores del donativo a nuestro hospital que siempre son importantes para garantizar la asistencia médica. Lo que hemos podido revisar desde que llegó el donativo, todo es imprescindible para servicios vitales como hemodiálisis, terapia intensiva, la actividad quirúrgica y otros objetivos de urgencia del hospital. Significativo resulta el apoyo del proyecto social Quisicuaba con una meritoria ayuda al sistema de salud pública. Responsables de poder distribuir todo el equipamiento médico, material gastable que llega a su asociación incluso a nuestros almacenes centrales de ensume por la necesidad que ellos tienen del transporte pues ellos también acompañan y que es importante eso para que nuestras instituciones de salud, nuestro pueblo, nuestros pacientes y familiares reciban todo este material en el menor tiempo posible. Pinar del Río, una vez más se ratifica como esa potencia médica gracias a la solidaridad de varias naciones y sus lazos de cooperación, unido al esfuerzo y entrega de todo un personal altamente calificado. José Carlos López Arteaga, Canal Cubano de Noticias.